Cinco mujeres fueron arrestadas por intentar introducir sustancias controladas en el complejo correccional. SGT o Pedro Rodríguez Mateo, en la ciudad de Ponce, informó este sábado la policía de Puerto Rico. Las detenidas, de edades entre los 21 y los 72 años, aprovecharon el día de visita a los confinados de la institución para tratar de pasar la droga en envases de comida. La oficial de custodia de la cárcel se percató de que en el interior de un plato de comida china había una bolsa, que contenía heroína, según el comunicado policial. Agentes del negociado de la policía, adscritos a la División de Drogas y Narcóticos de Ponce, efectuaron las detenciones durante el viernes. La fiscal María del Carmen Tripari instruyó que las mujeres arrestadas fueran citadas en una fecha posterior para continuar con el caso.